Y vamos ahora con una noticia, vamos a pasar a algo totalmente diferente, la noticia de Kim Kardashian del día. Pues Kim Kardashian reveló que sufre de ansiedad después de varias semanas del horrible episodio que sucedió en París. Como bien recuerdas, no ve que cuando fue asaltada mano armada en su hotel. Ahora Kim siente las repercusiones y quiere volver a tener la vida que llevaba antes. Bueno, pues claro que sí, pobre niña. En el episodio del domingo de Keeping Up with the Kardashians, Kim y su hermana menor, Kendall Jenner, se sinceraron sobre su lucha contra la ansiedad. Primero Kim reveló a su amigo Jonathan Chávez que ha tenido problemas al conducir y que se siente que no es esta persona. Así es, debe haber sido muy traumático este episodio para ella, pero ella no es la única que tiene problemas con su salud, Noelia, te cuento. Luego Kim habló con su mamá, Kris Jenner, acerca de la parálisis del sueño que sufre Kendall, su hermanita. O sea, además que le da miedo viajar sola en un avión, como ha revelado ella en un pasado. Pobrecita es que le ataron las manos, imagínate, ¿te acuerdas todo lo que le pasó? Kris Jenner también, por su parte, piensa que es como muy irónico que Kim y Kendall estén pasando por situaciones similares y que a lo mejor hay alguna manera de poder ayudarse mutuamente. Lo dijo ella misma en el reality show. Así es, y la mamá, dicen que las mamás saben lo que dicen, ¿no? Claro que sí, tienen esa intuición de que algo pasa con tus niños y... Definitivamente, ojalá se puedan ayudar entre ellas dos.